Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos a otro episodio de este podcast de historias que trascienden. El día de hoy me encuentro con Lucía. Más adelante vamos a poder desarrollar un poquito su historia para que la conozcan. ¿Quién es? ¿Por qué la tenemos aquí? Y ahora sí que, Lucía, este es tu espacio. Por favor, puedes presentarte con la audiencia. Hola, mi nombre es Ana Lucía Matiles Másqueda. Me conocen como Punky, ya es como mi nombre artístico y tengo 20 años y actualmente estoy estudiando artes digitales en la Universidad de Guanajuato. Muy bien, vamos a iniciar esta entrevista desde la postura previa para dejar en un punto medio ahora sí que tu experiencia del por qué estás aquí. Entonces, menciona que estudias en artes digitales. ¿Por qué estás estudiando artes digitales? Bueno, creo que es principalmente porque yo quería estudiar cine, pero pues mis posibilidades no se dieron para estudiar como tal la carrera. Entonces, pues me adapté a lo que estaba como pues a lo que yo podía. Entonces, estudié... Bueno, elegí artes digitales porque la carrera tiene pues muchas ramas del arte audiovisual. Entonces, por eso dije, ah, pues aquí estaría bien. ¿Quiénes han sido las principales influencias en ti para tu gusto en el cine? Uy, está... Bueno, creo que realmente influencias serían... Ahorita grandes directoras como Greta Gerwin y Sofía Coppola principalmente son como las que me han hecho querer hacer más y pues crecer como en esta industria me han... Te inspiran. Ajá, me han inspirado muchísimo, sí. Muy bien. ¿Tienes algún género en que... Cinematográfico específicamente que digas, me gusta mucho? Bueno, creo que últimamente ya no tanto ha sido... Bueno, siempre había sido como el género experimental, pero creo que ahora ya estoy como dejando un poco atrás porque creo que... no sé, como que me gusta más el melodrama y todo eso. Entonces, sí. Actualmente es como una combinación así, bien rara. Ahora sí que de todo. Ajá. Digamos que puedes incluso impulsar un nuevo género cinematográfico. Pues sí está difícil como que crear algo nuevo porque ya, pues todo ya existe, pero siento que como que crear algo raro, sí. Algo ahí que digas, ah, yo creo que sí. Así como, ah, eso nunca lo hice. Sí. Muy bien. ¿Mencionabas que te dicen Pinky? No, Punky. Punky. ¿Por qué Punky? Bueno, es que yo cuando estaba en la prepa me gustaba mucho como la cultura punk porque era como de que, ay, sí, el anarquismo y todo eso. Y pues ya se me quedó así porque me lo puse como nombre de usuario en Instagram y ya se quedó como de, ah, la Punky. Y ya sí me conocen. Está súper tierno. Muy bien. Ahora platícanos un poquito de cómo fue este proceso de, de ahora sí, desde cuál, con qué te inspiró a crear el corto, cómo reuniste al equipo, cómo seleccionaste a, a estas integrantes que forman parte de tu equipo. Bueno, principalmente creo que todo nació de la necesidad de querer hacer cine porque, sí, mi carrera tiene cosas de cine, pero ya como que yo recién entré y yo ya quería hacer cosas de cine porque ya tenía muchas ganas desde que estaba en pandemia, pues casi toda, bueno, terminé casi la prepa en mi casa, no hacía pues mucho. Entonces, pues yo quería explorar ese mundo, pues explorar ese mundo. Entonces, una maestra que nos daba redacción de textos ahí en la escuela, una materia, pues veía que mis ensayos eran como mucho de eso. Entonces, yo, pues yo le preguntaba, porque ella justo nos habló del GIF, le preguntaba que cómo, cómo le hacía yo para, pues también hacer lo mismo, porque, pues sí, nuestra carrera tiene un largo historial en, en ese festival. Entonces, pues yo quería ser parte de eso. Entonces, ella como que me motivó mucho a, pues a lanzarme. Más que nada porque, no sé, como que el principio sí estaba muy insegura y todo y no sabía qué quería contar realmente. Entonces, fue pues como todo un proceso durante mi primer semestre de carrera, de hacer como introspección, así como saber qué quería contar, porque pues eran historias reales y, pues al final de cuentas es un documental. Y, y sí quería, pues hacer algo personal. Entonces, pues ya fue que me decidí de, pues hacer como la perspectiva en la que yo, pues veo la ciudad de Salamanca. Y así fue como yo dije, ah, pues estaría muy padre, pues hacer como algo, pues muy, pues de lo que yo hago, o sea, como, como... Algo muy tú. Ajá, ajá, algo muy yo. Sí, y pues creo que al final sí salió. Y, pues para seleccionar al equipo, pues en sí, pues yo tomé en cuenta a mis amigos. O sea, los que tenía, los que recién conocí cuando entré, pues fue como de, pues hay que animarnos, hay que, pues ver qué podemos hacer, aunque no tengamos los conocimientos así súper, este, o sea, que no seamos expertos, pues hay que ver qué sale. Y ya, pues todos mis amigos fueron como de, ah, sí, o sea, va a estar padre. Y ya fue como que ahí empezó todo, así como que empezó a crecer. Muy bien. ¿Puedas darnos un poquito de contexto de qué trata Ojos Inocentes? Pues el corto documental es acerca de cómo yo logro percibir a la ciudad. Y esto es en base como a varios puntos, como pues lo que yo conozco por mis abuelos, mis abuelos salen, de hecho. Pues sí, mi familia, este, que todo empieza como desde la niñez, de cómo es que empecé a verlo. Y pues se relata como de una manera muy personal. La verdad, sí, fue como hacer un ensayo y hacerlo audiovisual, así tal cual. Entonces, pues así fue como que, bueno, en realidad trata como de una carta de amor. Así lo llamo yo, así, como una carta de amor a la ciudad. Ok. ¿Tú consideras que el ser salmantina te ha dado este impulso, esta motivación para que el mundo y ahora sí que más allá de Guanajuato conozcan Salamanca? Sí, creo que sí es sobre todo una inspiración porque, bueno, creo que está complicado, pero es un buen reto que superar para hacer que la gente conozca este lado bueno. Y es que siento que ya estamos como muy invadidos últimamente de puras malas noticias y como que, no sé, siento que el darle pues la vuelta a cómo vemos las cosas, aunque sea por un momento, aunque sea por un ratito, pues creo que es algo que me ha impulsado como mucho a inspirar. Y creo que justo esto va mucho de la mano con el cine, porque justo el cine es como, yo lo he visto toda mi vida como una escapatoria, así como de entrar a un mundo fantástico, ver historias nuevas, ver cosas que pues a lo mejor no pasan en la realidad, pero pues sí podrían pasar. Eso es como, es un reto, pero me inspira como a decir, ok, este, puedo lograr hacer cosas y puedo hacer conocida la ciudad y no nada más como decir, ay, quiero salir de aquí, sino como de, ay, hay que impulsar a que crezca y pues también en ese aspecto del cine, pues traer cosas de, pues de cine aquí. Muy bien, para ti, ¿qué significa Salamanca en sí la ciudad? Que mencionas que es una carta de amor. Ajá, bueno, para mí es, pues mi hogar, al final de cuentas es como, siempre me he sentido muy cómoda aquí, porque yo, en un punto de mi vida, pues nos fuimos a vivir mi familia y yo a Irapuato. Entonces regresar aquí siempre fue como los fines de semana, así que iba a ver a mis abuelos, a mi familia que todavía está aquí, pues era muy, en momentos muy felices porque, pues sí, pues sí los extrañaba obviamente ir allá a una ciudad, este, o sea, sí había familia mía de parte de mi papá allá, porque la familia de parte de mi mamá está aquí, pero no era lo mismo, era como, o sea, como que es una convivencia muy, es muy diferente. Ajá, y pues sí fue como, sí fue difícil como al principio irse, aunque estaba muy chiquita, sí fue como que, pues raro, pero este, para mí significa pues el lugar donde pertenezco y donde me siento cómoda, al final de cuentas. Es tu hogar, totalmente. Muy bien. Ahora, para este punto, ya teniendo conformado tu equipo y ya teniendo fija la meta de participar, ¿cómo fue esta transición de apenas estar aprendiendo los conocimientos de la cinematografía en tu carrera y demás para participar en el GIF? Bueno, para mi equipo, yo creo que fue una aventura para todos, porque pues nos lanzamos así a ver qué pasaba y pues con mucho miedo, la verdad, de saber qué iba a suceder y pues el estrés que se iba a venir. Entonces, creo que al final de cuentas fue muy, una muy buena experiencia porque gracias al GIF pues aprendimos muchísimas cosas porque pues dentro del festival hay una cosa que se llama formación GIF, entonces nos daban muchos talleres y luego íbamos a San Miguel justo a los talleres y convivíamos con los demás equipos porque también estaba otra convocatoria, que es el Rally, entonces ellos son de diferentes partes del país, entonces pues ya estábamos con mucha gente de todo México y era muy padre, o sea, convivir. Y creo que eso fue lo que más nos hizo, o sea, crecimos mucho en esa parte socialmente y pues profesional totalmente. Sí, no, porque ya ahora sí que, como lo mencionas, el GIF ya te da las herramientas para que le des un plus y pues pulas todas estas herramientas con las que tú ya cuentas. Sí. Oye, qué padre, eso no lo tenía en cuenta. Sí. Y ¿cuál ha sido una de las mayores experiencias que guardas dentro de, antes de la premiación como en la participación del GIF? Pues sí, creo que justo lo que mencionabas, los momentos con pues todos los que eran parte del GIF del año pasado, se me hizo muy bonito, también convivir mucho y sobre todo hacerme como muy cercana a lo que, pues ya, o sea, eran mis amigos, pero como que el estar conviviendo mucho, el tener que vivir muchos días en una misma casa y pues sí, fue como, o sea, literal ya los considero a mi familia de mucha confianza y creo que es lo que más me llevo de esa experiencia, más que pues cualquier otra cosa. Y pues también el hecho de que pues pude abrirme mucho, o sea, sobre todo más con ellos porque ellos fueron los que tenían que entender qué estaba pasando en mi cabeza. Ajá, para poder, este, pues así que ya en conjunto todos realizar el corto, entonces sí fue, pues sí, o sea, yo sí me siento ya como que bien en confianza con ellos porque pues ya conocieron muchas partes de mí que pues no había expresado así públicamente y pues convivieron mucho con mi familia y pues ya fue como muy bonito todo. Ya es, ya es, ahora sí que va más allá de una convivencia escolar, sino ya ahora sí empiezas como más interpersonal, ¿no? La situación. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el corto? Bueno, nos tomó alrededor como de seis meses, sí, de, sí, fueron como tres meses o menos de pre, ya como producción fueron como otros dos y ya el último, solo fue como, sí fue muy poco tiempo para hacer la postproducción, entonces sí fue una aventura, justo una vez nos... No dormían. Sí, literal, una vez nos reunimos en mi casa y no dormimos hasta acabar como de editar y luego hicimos algo que es animación de mix media, que es imprimir los fotogramas y luego, este, pues intervenir, hacer dibujos arriba de ellos, volverlos a escanear y acomodarlos pues para que se vea como video, entonces sí fue como... Sí está complicado, ¿no? Sí, sí sufrimos mucho, pero creo que el resultado pues sí vale mucho la pena. Creo que se dio, se dio a notar que sí valió totalmente la pena. ¿Cuántos, tú recuerdas aproximadamente cuántos equipos participaron aparte de ti en el GIF? Sí, fuimos seis equipos de la convocatoria de identidad y otros seis de rally. Ah, muy bien, muy bien, entonces ahora sí que era por categoría si ustedes entraron en la de identidad. Muy bien, ¿cómo fue esta parte de la premiación en la que te dicen, oye, o te avisan antes, oye, ya ganaste o fue en el momento que te dicen, oye, ya es hora de la premiación, vénganse a tal fecha o así? No, fue en el momento, sí fue como bien cardíaco porque pues todos estábamos bien nerviosos, no sabíamos qué iba a pasar y pues ya muchos con la mentalidad de que pues si no ganamos pues nos divertimos, así lo importante fue participar. Sí, ¿no? Pero sí fue en el momento y por eso fue como que muy especial al final, el resultado final. ¿Cuál fue el proceso que los llevó a ustedes para hacer lo que es el hacer el guión, la estructura, o tú te lo aventaste solito? No, no, la verdad que sí me ayudaron mucho, este, más que nada para, como era un trabajo que era mi visión, muchas cosas pues sí las estaba como que evitando, entonces sí estuvo muy, sí estuvo muy hardcore ahí, porque sí, pues por parte de la gente del GIFS era como, es que tienes que pues tratar de sacarle ahí para que pues se vea la realidad, al final es un documental, tienen que pues tratar de mostrarlo lo más real posible, entonces pues la verdad mis amigos me ayudaron mucho a pues a ver detrás de las barreras que me estaba poniendo y pues me apoyaron mucho como a pues a caer en cuenta de esas cosas y creo que fue lo que más me ayudó para poder escribir así de que la historia y todo. Una vez que ella salga, ahora sí que a la vista y a la luz de todos los almantinos y ahora sí de todo el alcance de personas que se pretende con el corto, ¿cuál es el mensaje o incluso las emociones que tú pretendes o en este caso tu equipo pretende transmitir a quien lo vea? Yo la verdad me gustaría muchísimo poder transmitir como esta visión nostálgica, como esta melancolía de pues de lo que, bueno lo que yo siento cuando estoy aquí, o sea como muy bonito, o sea me gustaría que pues por ejemplo, no hacer que cambien de opinión pero la gente por ejemplo que siempre está como que quejándose y así pues darles como una oportunidad, bueno como una visión para que le den oportunidad pues a disfrutar en el lugar donde son, entonces sí me gustaría mucho que pues lo vieran de esa manera y pues yo creo que pues mi equipo también les gustaría mucho. Lo mismo, por el mismo objetivo. Sí, ¿hay alguna experiencia que tú consideres que ha sido la que más les ha marcado tanto en lo personal como en equipo a la hora de rodar y de hacer las grabaciones y de todos estos procesos que llevaron para la grabación final? Que tú digas, ay a lo mejor grabé en tal lugar y me llegó una nostalgia muy grande o algo así. Sí, yo creo que fue en dos partes, bueno como en dos ocasiones a las que fuimos, una pues fue, hay un parque que está por el Sagrado Corazón, entonces ahí fue como, ahí yo iba de pequeña y siempre me llevaban mis papás y como que volver a eso fue como, y ir a ver las cosas, porque pues literal fue ver lo que pasaba pero desde fuera, o sea yo ya no estaba, por ejemplo en los juegos, ya no estaba siendo niña pues y sí fue como que, pues sí, sí sentí. Es un choque, ¿no? Y luego era el día del niño, el día que fuimos a grabar, entonces fueron como muchas emociones, pero la verdad me sentí muy feliz y pues la otra fue ir a la casa de mis abuelos, porque pues sí, o sea yo, es algo que siempre quise compartir con el mundo, o sea, pues lo que he aprendido de ellos, porque pues siempre, pues ellos, creo que desde ahí es donde empieza pues este amor, porque ellos son las que siempre están este recordándome pues lo bonito que hay y más que nada con la historia y con las fotos que tienen antiguas, es como que... Es que es mucha historia. Ajá, mucha historia, hay muchas cosas muy bonitas y pues el, más que nada el hacer que mis amigos convivieran y que estuvieran ahí aprendiendo, pues también me dio mucha felicidad y creo que me marcó mucho y creo que fue de las cosas que más me gustó de hacer el corte. Muy bien, creo que es algo, algo muy parecido me pasó hace poco, yo también mis papás me llevan mucho, sé por qué, y era así como de, a nosotros nos llevamos en la bici y ya, y yo andaba con mis hermanos, mis hermanos y yo nos llevamos pues los años cada quien, no es mucho, no es mucho. Y hace poquito fui, no sé ni por qué caí ahí, pero yo llegué y me senté en una de las banquitas y me quedé así como de, yo miraba para un lado y decía, es que yo pasé aquí, me caí y volteaba y me llené como de mucha nostalgia, y es como de, bro, ya estoy grande, ahora es donde te das cuenta de que ya no eres esa niña que, pues que, sabía que todos, por ejemplo, todos los domingos iba a ir al parque. Sí, como que caes en cuenta de dónde estás y es como lo más. Es que creo que la noción del tiempo ahora en nosotros es como de, es que yo ya no sé qué tan rápido va el tiempo, porque, o sea, si tú estás consciente de que el año pasa y pasa y pasa, pero cuando das un alto y das una retrospectiva, dices, ya no tengo nueve años, ya no tengo ocho años, ya fue, ya fue. Ya se nos fue el tiempo. Muy bien, ahora en esta parte ya te dicen, wow, ganaste y vas a tener la oportunidad de ir a Francia. Ay, ¿qué pasó por primera vez en tu cabeza? ¿Qué dijiste? Ay, no, honestamente no, o sea, como que en mi cabeza no caí en cuenta de que podía ser realidad y por mucho tiempo fue así, hasta que ya, ya así como literal como un mes antes de que iba a hacer el viaje y fue como que caí en cuenta de que, ay, voy a ir a otro país por primera vez y pues voy a ir a Canis. Entonces, sí, fue muy shompeante desde el principio el hecho de haber ganado y ser reconocidos por nuestro trabajo. Así fue como de, o sea, ¿en serio todo esto es realidad? Sí. ¿Tú ya tenías papeles, arreglaste en estas situaciones? ¿Qué hiciste? ¿Estabas preparada para? ¿O sí te ayudaron de que agilizar todo este tipo de trámites? No, la verdad es que, pues, lo que más me preocupaba era el pasaporte, ¿no? Porque no tenía, hice lo tardado que es a veces, entonces, pues, tuve que ahorrar durante esos cinco meses de, pues, desde agosto hasta diciembre y ya nada más en enero luego, luego me lancé a sacar mi pasaporte y lo tuve rápido hasta eso y ya, pues, ya con meses de anticipación ya tenía, pues, ese documento que es, pues, si es necesario para salir del país y, pues, la verdad nos apoyaron mucho, por ejemplo, este, del GIF que está con Juventudes Guanajuato pues ellos nos apoyaron con el avión, entonces por eso ya fue como un alivio y ya nada más tuve que preocuparme por que llevar, que otro y pensar, ¿no? Y, pues, por esa parte mi familia me apoyó, o sea, ellos realmente también fueron parte de, pues, o sea, sin ellos no hubiera ido yo creo porque sí me apoyaron mucho con las cosas que ocupaba y así, o sea, desde prestarme como vestidos de gala hasta así la cosa más pequeña para poder estar ahí, pues sí, me apoyaron mucho ¿Cómo organizaste tu maleta? O sea, te dijeron o te dieron una orden de que, ¿cuántos días fuiste para empezar? Quince. Quince días te fuiste, o sea, y en todos había como un evento especial para celebrar el evento de Cannes o era de que hay un día uno y son puros talleres, día dos de conocer la ciudad o así. Sí, es que como tal no te dan a ti como un itinerario, o sea, tú tienes que crearlo y fue lo que también al principio me causó mucho estrés porque dije, no, o sea, no voy a saber, o sea, no voy a saber qué hacer y ya tuve que sentarme así unas semanas antes hacerlo porque ya nos habían dado como las fechas y todo y lo que más me estresaba creo que fue el conseguir boletos porque ahí no entras a cosas si no tienes boletos entonces... O sea, ellos no te lo otorgan, tú tienes que buscarle... O sea, con la acreditación que nos dio el... por parte del GIF que gracias a ellos pues tenemos... El acceso. Ajá, que tenemos el acceso, te dejaban entrar a la página y te dejaban entrar a buscar los tickets entonces era de ver si ganabas, entonces te decían a tal hora abre y por ejemplo, abrían cuando todavía nosotros, bueno, yo estaba en México y allá era la mañana pero para mí era la madrugada, entonces me tenía que desvelar para entrar y nunca, o sea, todo el tiempo que intenté aquí en México nunca pude ganar nada, o sea, es que, o sea, eso es como una de las cosas negativas yo creo del festival, que es muy exclusivo, o sea, tiene mucha exclusividad para gente y aparte, o sea, nuestra acreditación era como la más... La básica. Ajá, la básica. Había otra que era como la más, pues, premium porque me acuerdo que hasta tenía wifi, o sea, así de moderno y ellos tenían acceso, o sea, muchísimo antes entonces ganaban boletos a premieres y a conferencias con famosos y así yo nunca pude ganar nada porque la verdad sí estaba muy complicado o sea, sí estaba muy peleado Ajá, sí pude agarrar tickets para pelis, que sí quería ver y afortunadamente podía verlas, este... pero, por ejemplo, lo de... lo que yo, o sea, la manera en que iba a empacar era como con la idea de que todos los días iba a ir a una gala porque, o sea, solo te dejan entrar a las galas si vas como muy elegante así De etiqueta. Ajá, de etiqueta y yo estaba bien nerviosa, dije, ay no, me voy a llevar muchos vestidos y así fue, y nada más, no sé, uno en todo el tiempo que estuve ahí entonces, pues, sí era como que... la verdad sí me faltó como investigar más cómo funcionaba para saber qué onda y creo que todos los que fuimos por parte del GIF estuvimos igual o sea, fue como de, ay no, ya traje muchas cosas me compré un smoking los hombres y así y no lo usé y fue como, ay pues ni modo igual sí lo usamos porque dijimos, no, pues ya estamos aquí hay que vestirnos aunque no entremos a una gala mínimo para que piensen ahí pero sí, sí está muy exclusivo ese rollo y por ejemplo, ya estando allá esta parte del acerto itinerario te ayudó para, pues, no sé conseguir algún otro ticket o entrar a otro tipo de actividades o sea, más allá de la participación que te daban con el ticket de los cines es que en general, pues los tickets eran para entrar a cualquier cosa a menos de que fueras a la parte del mercado porque ahí hay un mercado bueno, se dice que es el mercado más grande del cine donde están todas las productoras cada país tiene un stand de hecho, en México tuvo un stand del Incine y ya, ahí pues hacen negocios ahí adentro había como muchas conferencias diarias o sea, tú nada más entrabas así pero pues, al final de cuentas creo que a la gente no le llamaba tanto la atención porque no lo daba a un famoso entonces era como de, ah... y todos luchaban por entrar a la conferencia o a la clase con el famoso que estuviera en ese momento y era como de, ah... entonces yo sí me fui a dar vueltas por ahí que fue donde, pues, dije ay, es que también no me quería estresar por el hecho de estar queriendo conseguir un boleto y... porque, o sea, es demasiado extremo hasta el punto de que hay gente afuera del festival con un cartelito así ves mucha gente pidiendo o sea, rogando por un boleto y dije, no, no quiero hacer eso ¿y se los daban? yo creo, no sé de hecho, una vez intenté regalar uno y no lo quisiera porque sí son como de, no es que no es la película que yo quiero yo pensé que era para lo que fuera pero bueno, y ya entonces sí, es como... pues sí... no puedo entrar como... a las cosas más... pues así pero sí estuve viendo cosas como... underground de ahí sí, sí, sí ¿de tu equipo solamente fuiste tú? como representación sí, sí estuvo... es que sí estuvo complicado como ese rollo de que fueran más porque, pues, por ejemplo el GIF fue el que nos dio la acreditación y, pues, es la manera en que iban a entrar entonces, como solo daban una pues solo fui yo y... y, pues, sí, estaba complicado sí, sí, sí te creo sí, sí te creo ya al momento de estar allá hiciste algún tipo de contactos presentaron tu corto o cómo fue esta participación en Canas bueno, la participación fue más este... por el short film en Corner ahí nosotros, pues, nos llevaron era como una biblioteca en el mercado en el marché de un film y, pues, ahí estaban como en una computadora tú te metías a verlos realmente no hubo una proyección como tal y, pues, sí o sea, ahí luego iba gente y veíamos que estaban, pues, viendo cortos pero, pues, en cuestión de los contactos creo que lo que más me gustó fue que, pues, los contactos que hice fueron mexicanos mexicanos porque, pues, al final de cuentas regreso aquí y es la gente que va a estar cerca para, pues, seguir creciendo para lo que está me alcance en este momento por ejemplo conviví con pues, los que estuvieron en el año pasado de las elecciones que ya son como más pro este... José Meléndez el actor esta... Marla Rola y así muchas personas muy... muy importantes ya más profesionales y, pues, también con mis compañeros de formación GIF del Rally de... el que ganó el primer lugar de Identidad también también formó parte de... sí muy bien para ti ¿qué significó el haber ya llegado a Canes tanto en el aspecto de tu carrera y el estar presente en este tipo de eventos? pues, la verdad, sí o sea, hasta este momento no sé cómo definirlos siento que... sí es un paso muy grande es como... pues... como te decía era como... es como el sueño de muchos cineastas el poder llegar a ese momento y como que aún me... choquea un poco el hecho de que... siento que estoy muy joven aún y... no sé como que... sí me gusta mucho el cine y sí conozco ver varias cosas pero al momento de llegar ahí este... me sentía un poco perdida la verdad sí fue como de... ya estamos ya dices es un mundo muy grande ¿no? es muy grande y la industria es muy grande muy... la verdad lamentablemente es muy exclusiva también y... pues sí uno así se siente como chiquito estando ahí y... sobre todo pues porque... por ejemplo por lo menos yo era como la más joven ahí entre los mexicanos que estuvimos conviviendo y sí fue como de... ay... ¿a poco? ¿tienes 20 años y estás aquí? y yo sí aquí ando sí, yo tampoco me la creo ¿no? sí, de hecho yo tampoco creo estar aquí siento que es un sueño pero... sí... hasta este momento no sé cómo definir eso ese paso sé que... sé que es algo grande estoy consciente de eso pero como que aún no me la creo totalmente a uno dices es que... ¿qué acaba de pasar? ¿no? sí, es que... ¿qué pasó? ¿qué? ¿en qué momento? sí, en qué momento ¿qué diferencias pudiste notar en este sentido de... de la industria del cine tan... allá en Francia a México? ¿sí hay gran diferencia? sí, muy... muchísimas allá ven mucho a cine sí, definitivamente la gente le encanta el cine y más asistir al festival porque... pues al final de cuentas es en Francia creo que para los franceses es mucho más fácil ir al festival sí, claro mucha gente mucha gente mayor también este... allá andaba les gusta mucho ir a las películas porque yo me acuerdo que me encontraba muchas veces a gente en la misma sala de cine y... creo que la diferencia es que o sea... como que llega a ser un poco más tal vez porque no estamos acostumbrados aquí en México ese tipo de cine pues yo sentí como que era un poco más pretencioso y como que son más serios en ese aspecto más misteriosos ajá así como en cine es que sí no lo entenderías sí, no lo entenderías sí, luego sí me tocó ver películas como de comedia no necesariamente francesas sino europeas y sí fue como de no entiendo ahora sí que viviste el típico mame de es que estoy viendo cine astraco en... con subtítulos en griego ¿no? sí hablan con negro sí y luego unas películas ni tenían subtítulos en inglés que eran como lo universal y era como no entiendo y todo así de voy a interpretar lo que sepa sí y pues sí el humor es muy diferente siento también porque luego vi películas gringas ahí y se reían de cosas que es uno como que en el continente americano dices no no da risa eso pero bueno ahora ¿tú crees que tu participación en Canes vaya a influir en un futuro ya sea en tu participación en otro tipo de proyectos dentro de tu escuela o incluso en el ámbito laboral? yo espero que sí porque pues sí o sea digamos no puedo decir como tal de que a un trabajo que hice en conjunto con pues mi equipo llegó a Canes a ser proyectado porque eso es como sería como lo más grande pero pues sí puedo decir como de ah pues tuve la experiencia ajá y creo que pues creo que con decir eso yo esperaría que sí pasara como que me diera oportunidades y demás porque pues sí es lo ideal ajá ¿qué qué viene a futuro para para ojos o sea en el sentido de ojos inocentes qué proyectos vienen a futuro piensas incursionarlo hacia otro tipo de países piensas meterlo a más convocatorias? sí justo lo que yo estaba esperando era que empezaran los festivales nacionales porque pues me gustaría mucho que también lo vieran en México sobre todo porque siento que le van a entender más entonces por ejemplo siento que ha sido de mucha suerte que lo hayan aceptado por ejemplo en la India porque dije ay a poco se le está entendiendo a poco se le está entendiendo y también en Francia que ahorita está como que viéndose pero sí me gustaría que se viera más aquí sobre todo porque sé que se va a entender más y sí sí nos han rechazado de varios festivales ¿en serio? internacionales entonces ¿te lo rechazan por el tipo de contenido que es o por la temática? no sé o no te dicen tal cual es no no me dicen no me dicen tal cual porque no pero sí sí nos ha tocado sufrir eso pero creo que espero tengo la la esperanza de que aquí nos vaya mejor pero pues igual seguimos viendo lo de la distribución porque sale de muchos festivales qué padre de verdad es algo de felicitarte y de agradecerte porque pues no todos tienen esta oportunidad de vivir ¿sabes? o sea creo que hay muchos cineastas que a lo mejor no se da como cuenta del potencial que tiene o a lo mejor no ve más allá de las oportunidades se limita mucho y creo que tú has sido un claro ejemplo de que con lo que tengas se puede y se puede llegar muy muy lejos tienes ahora sí el espacio en la cámara si tienes algún mensaje que le quieras dar a a quien te quiera ver a quien te esté viendo ya sea la comunidad universitaria a tus papás a tu familia a tus amigos ahora sí que la cámara es tuya bueno pues me encantaría creo que siempre se los digo pero me gustaría hacerlo como públicamente agradecer principalmente a mi equipo que pues sin ellos la verdad esto no hubiera salido sin su apoyo emocional sin su apoyo pues pues literal dieron todo para que saliera y también a mi familia agradecerles muchísimo todo el apoyo porque pues sí o sea literal salen en el corto entonces tampoco hubiera sido posible sin ellos en mi familia en general mis abuelos porque pues ellos son los que me hicieron este crear esto pues esta esta visión o sea esa es la base principal y pues yo o sea también me gustaría mucho como que pues decirles si sirve de algo pues a las muchachas principalmente que quieran hacer cine que se atrevan porque sé que mucho tiempo ha sido como una industria pues liderada por los hombres pero creo que es momento pues de hacer historias más enfocadas en experiencias pues pues de mujeres entonces me gustaría pues animar a la gente bueno al público femenino para que pues se anime a empoderar el cine y pues que pues en general se atrevan a hacer cine y más en Salamanca porque hay de donde ajá yo sé que hay gente y pues hay que unirnos en comunidad también para hacerlo muy bien tienes toda la razón y tocaste puntos muy importantes creo que es momento de dar el cambio y pues ya tuviste un gran paso para todas ojalá que pues ahora sí todas las chicas los chicos y todo el mundo vea tu caso conozca tu historia y en base a eso se inspiren porque pues esa es la intención que inspires y que motives a muchísima gente para que de este paso que a lo mejor les hacía falta ese puchoncito para que formen parte también de la historia pues te agradecemos pues te agradecemos mucho Lucy muchas gracias por el espacio más que nada pues por dar este contarnos tu experiencia y que tengas ahora sí la apertura de que toda la comunidad y toda nuestra audiencia te conozca y sepa cuál es tu cuál es tu intención muchas gracias quedamos pendientes para cuando salga oficialmente tu corto ya tú nos avisas te los estaremos publicando en Instagram para que estén muy pendientes ¿quieres dejarnos tus redes sociales o algún medio para que te conozcan o conozcan más de tu trabajo? sí bueno me gustaría también promocionar un poco otro proyecto se llama Piso Menos Nueve justo estamos participando en el rally este año entonces ahí están las redes sociales arroba piso menos nueve short film y también mi Instagram que es arroba punky edercop para que nos sigan y vean qué andamos haciendo ah si estás en redes sociales en Insta en TikTok o algo así sí bueno punky edercop en todos lados ahora sí muy bien entonces chicos ya saben por aquí les vamos a dejar el bonetcito de las redes sociales para que sigan a punky vean su trabajo conozcan la hagan famosa claro que sí y pues la apoyen en todos sus proyectos muchísimas gracias Lucy y esto ha sido todo comunidad no olvides darle me gusta compartirlo y sobre todo pues alzar la voz siempre y cuando pues para que formes parte de la historia nos vemos así conozcan nada